Al campeón hay que cobijarlo y no destruirlo en este momento difícil deportivo, es lo que pide toda la familia de la gimnasia roja y negra para Yosimar Calvo, quien tuvo un mal día como cualquier persona en la vida y no pudo hacer la mejor presentación en el Mundial de Glasgow. La prensa se ha como enfocado como en el problema, lo ha formado como un problema más que como buscarle una solución a lo que ha pasado. Y pues yo creo que esto es lo peor, siempre que los deportistas traen triunfo, siempre que la gimnasia ha estado en los primeros lugares, pues siempre los han elevado y los han llevado a la gloria y son los mejores. El balance infortunadamente esta vez no fue el mejor. Yosimar terminó en la casilla 57 del Mundial y el equipo en un horrozo de 18 puestos, pero no alcanzó para ir al repechaje. Yo vi la competencia y lo que se habló con el profesor Jajero Ruiz, es que venía haciendo unos entrenamientos muy perfectos, desde que salió de Cúcuta, él en Portugal estaba entrenando muy bien, estaba haciendo unos esquemas muy buenos, tenía la loción del pie que era muy mínima, pero pues era manejable. Igual toca esperar y atacarlo por la parte psicológica, a ver cuál fue la problemática principal ahí en esa competencia. Lo bueno del deporte y la vida en general es que hay revanchas, y Yosimar la tiene a la vuelta de la esquina, el preolímpico será la gran oportunidad. Desde los cinco años yo inicié con él, y pues hay momentos en donde uno pues tiene caídas, lo que pasa es que mucha gente aprovecha estas caídas para no dejarlo levantar a uno, y estos momentos es donde más necesitamos el apoyo de todo el mundo. El campeón regresará el 2 de noviembre al país, para afrontar Juegos Nacionales y Vallaner Oro a la gimnasia del departamento.